Saludos amigos, vamos llegando aquí a los corrales y quiero que vean aquí en pantalla la chulada de ganado que vamos a descargar el día de hoy 5 hembras Yir puro, vean nada más que chulada de animales vamos llegando, vamos recién llegando desde Tierra Caliente, Michoacán desde Apaxingán amigos, Michoacán, genética de Galeana ahí están vamos a bajarlas, para grabarlas mucho mejor y lleguen aquí a descansar, a comer, a tomar agua, porque fue un largo viaje amigos ahí van a bajar las tres hembras ahí están, nada más que animalazos ahí están amigos, nada más que chulada de ejemplares tres vaquillas, nuevecitas y dos vacas Yir puro ganado de Tierra Caliente, Michoacán ganado de Cerro, de Monte 100% rústico amigos, este ganado suéltenlo donde quiera suéltenlo al monte al cerro, al potrero, ellos buscan la comida, ellos buscan el agua ustedes no se preocupan por las garrapatas, por las moscas es ganado 100% rústico doble propósito leche y carne, ahí están vamos a compartirles en un próximo video toda la información el precio, el costo y hacia donde van esta chulada de ejemplares ahí están comenten que les parecen estos animalazos vean estos vacononones que chulada de ejemplares vean este vacononón parece un toro una cosa amigos impresionante ahí están saludos mam 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 am mam mam